Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros diputados y diputadas, pueblo de México. Hoy, este 2 de octubre, conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia, una fecha que trasciende fronteras y nos invita a reflexionar sobre la paz, la justicia y la libertad. Este día marcado por la lucha incansable de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Nos recuerda también los trágicos hechos ocurridos hace 56 años en Tlatelolco, donde un movimiento estudiantil se alzó con una demanda clara y legítima, libertad y democracia. Y hoy, con la misma convicción, le tomamos fuerzas para seguir trabajando por un México más justo, avanzando con paso firme hacia la construcción del segundo piso de la cuarta transformación, de la mano de un hecho histórico que marcará un antes y un después en nuestra nación, la llegada de la primera mujer presidenta de México. Como dijo Tepi, presidenta con A, porque lo que no se nombra no existe. La comandante suprema de las Fuerzas Armadas es una civil y es mujer. Desde ahora, con este hito histórico, México se posiciona como la tercera nación en Latinoamérica en ser liderado por una mujer. Estaremos de la mano trabajando con nuestra gobernadora Mara Lezama y la doctora Claudia Sheinbaum por el aumento al salario mínimo, la demanda laboral de 40 horas, y también por el derecho al agua, como dijo la doctora ayer en su informe. No más concesiones. Continuidad a los proyectos estratégicos de la 4T, con base en una economía moral y un humanismo mexicano. Apoyo directo para más de 150 mil mujeres en pro de garantizar sus derechos agrarios. Atender la contaminación atmosférica y reducir los delitos de alto impacto. Con una nueva y sólida estrategia de seguridad. Continuará un gobierno sin lujos y sin privilegios. Gracias al apoyo de ustedes, del pueblo de México. Hoy, por hoy, suena más fuerte que nunca los ideales de aquellos estudiantes. Su clamor por un país más justo sigue vivo en cada rincón de nuestra sociedad. Y es nuestro deber honrar su memoria, no sólo con palabras, sino con acciones. Y quiero celebrar el hecho de que hoy el Ejecutivo se elige por voto popular. El Legislativo se elige por voto popular. Ahora le toca, al poder judiciar, ser elegido por voto popular. Gracias, doctora. Gracias, presidenta. Por liderar un gobierno que llega a todas y a todos. Hoy más que nunca, México avanza hacia un futuro de paz, justicia y libertad. Sigamos trabajando juntos para construir ese país, ese país que soñamos. Un país que honra la memoria de sus luchadores. Un país donde cada ciudadano tenga acceso a un porvenir mejor. Que viva la no violencia. Que viva la justicia social. Y que viva México. Es cuanto, compañeros. Gracias.